Era invitar a toda la gente que se quiera arrimar, el viernes vamos a hacer una cena a gasajo para toda la gente que se quiera arrimar, el valor de la tarjeta es de 350 pesos, no incluye la bebida, salamina, asado, pan, postre y bueno, están todos invitados los menores de 250 y los mayores de 350. Están todos invitados el que quiera acercarse a festejar con nosotros los 67 años que se cumplieron el domingo, pero bueno, los festejamos el viernes. ¿Dónde se va a realizar? Acá, acá en el salón del club, con la atención de todos los muchachos de la comisión, así que vamos a estar todos nosotros y nos va a hacer algo familiar y es la idea. Perfecto. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente de reservar? ¿Hay un cupo limitado? Sí, o sea, el salón, viste, por ahí las dimensiones nos limitan pocos. Acá al bar del club, si vienen y las reservan y si no, ahí después pasamos un número de teléfono y pueden reservar a ese número de teléfono. Bien. ¿Hasta cuándo tienen tiempo disponibles para las reservas? Teniendo en cuenta que ustedes, bueno, se van a estar haciendo cargo de la atención. Sí, sí, y bueno, ponerle miércoles, jueves, ya que ir cerrando más o menos un número, después si ahí se agregan algún par más, no habría problema, pero el miércoles, jueves, nos gustaría tener ya más o menos definida la cantidad de gente que va a haber. Perfecto. Bueno, estos 67 años deben festejarse, ¿no? ¿A quiénes apuntan justamente en esta reunión, en esta cena que van a estar realizando el viernes? Sí, buenas tardes. Sí, a los socios fundadores que tenemos, a Leiva, Pinciroli y Gulino, que los esperamos, están invitados, y demás fundadores y amigos que pasaron por el club, toda gente que estuvo ligada al básquet en sus principios, y bueno, la gente de las bochas, amigos de otros clubes, están todos invitados. Y bueno, es un buen momento para reunirnos, estar todos juntos acá y seguir festejando, porque venimos de festejo en festejo. Dos torneos, uno segundo y uno primero, o sea que estamos primero en el campeonato acá en la liga. Pueden quedar todos satisfechos porque es un buen comienzo de año. Es difícil, pero bueno. Así los encuentra en este aniversario 67, ¿no? Siempre tratando de mantener las instalaciones, de mantener la disciplina, de que la gente se acerque. Sí, es lo que estamos tratando de apuntar, tratando de seguir lo que hicieron esos muchachos que empezaron hace varios años, ladrillo por ladrillo, a levantar el club. Hoy es difícil, pero tratamos de mantenerlo. Estamos tratando con una comisión que nos acompaña, gente del club, jugadores, todos están apoyando. Es muy importante. Y bueno, el apoyo de la municipalidad, senador Pirola, todos están colaborando y es bueno. Agrandamos una parte que hicimos baños nuevos, se pudo lograr el salón del bar, de la entrada, mantener el salón. Y bueno, eso es lindo, tratar de mantener lo que tenemos. Muy bien. ¿Hay algún proyectito, algún deseo que quieran realizar en este 2019 o en lo que pueda darse en la medida del tiempo, en las posibilidades? Sí, va a haber sorpresas, porque estamos atrás de unos proyectos, pero están en carpeta todavía. Así que ya los van a conocer, es algo de la pista. Tenemos algo proyectado para arreglar un poco los techos de las canchas de bochas y seguir participando, que es nuestro único deporte. Queremos verde y ampliarlo en otra rama, pero por ahora seguimos así. Muy bien. Entonces la idea es que una buena reunión para enterarse de esta actualidad de la institución y de lo que proyectan es el viernes, ¿no? Claro, sí, sí, por eso. Están todos invitados, el que quiera venir, como dijo él. Es jugadores, amigos, jugadores, todos. Que vengan todos y es mostrarles un poco lo que estamos haciendo, que con mucho esfuerzo lo estamos llevando adelante. De a poquito vamos bien, a paso firme.